Esta fue la reacción del precandidato presidencial Guillermo Lazo a la decisión de uno de sus principales contendores políticos. Jaime Nebot, un indiscutible líder político del país, anunció que no será candidato en las elecciones presidenciales de 2021. Antes de partir, no se recomienda luchar por la prosperidad futura del Ecuador, algo en lo que estamos muy de acuerdo, honor a quien honor merece. Esto es lo que escribió este viernes en su cuenta de Twitter, a pocas horas de la decisión del líder social cristiano. Sin uno de los principales actores en la papeleta electoral del 2021, Lazo reiteró su objetivo político. No solo es ganar la presidencia, sino lograr un número importante de asambleístas. Con un número importante de asambleístas y con la presidencia podemos hacer algunas cosas de lucha contra la corrupción. Guillermo Lazo camina por su tercer intento para llegar a Carondelet. Durante la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, no ha parado su actividad política. En la denominada nueva normalidad, mantiene reuniones virtuales con diversos sectores para buscar respaldo. Lo primero que debemos hacer es luchar contra la corrupción y contra los corruptos. No podemos permitir que gran parte del presupuesto del Estado se lo lleven un conjunto de inescrupulosos que ni aún en época de pandemia se amarraron las manos y se cosieron los bolsillos. Propone alternativas para enfrentar la corrupción en el sector público, que se ha propagado en el país con la misma velocidad que contagia el coronavirus a la población. Es devolverle facultades a la Contraloría para que previo a la contratación emita su informe. Eso fue eliminado por el correísmo. Si bien bajo el pretexto de agilitar terminaron llevándose todo y la Contraloría cuando interviene es ya cuando todo está robado. Así se va perfilando el escenario electoral del Ecuador a siete meses de las próximas elecciones. Gracias.